Hoy se tiene la palabra Manuel Zelaya para que luego cierre este encuentro el profesor Adán Chávez. Gracias. Ofrezco ser sumamente breve, tres pensamientos así específicos. Solo quiero que me toque al profesor ahí, al profesor Adán Chávez porque quiero hablar con él. Muy bien. Mire, mire queridos compañeros y compañeras, la restauración conservadora más agresiva, mortal, cínica y criminal que se está desarrollando en el mundo entero, pero especialmente en América Latina, hace cada día más necesaria la presencia, el pensamiento, la acción y la obra de una personalidad que ya desapareció pero que vive entre nosotros como fue el comandante Hugo Chávez Frías. Hoy es más importante que nunca lo que el profesor Adán Chávez nos ofreció en el momento del sepelio del comandante Chávez, la construcción del moral de Hugo Chávez Frías. Para todos nosotros, para todos nosotros, para América Latina, especialmente para los jóvenes de América Latina. Yo pienso, Carmen, y queridos compañeros y compañeras, contribuir con esto, no en este momento, porque ya se dijo todo aquí lo que se podía decir por Chávez. Si no escribir mis anécdotas con Chávez, mis encuentros con Chávez, como nos enseñó aquel gigante a conocer en épocas de paz y en épocas de crisis, cómo se comportan los líderes del siglo XXI. Porque si hay que ponderar un líder político en el siglo XXI, si hay que identificar el tamaño y la trascendencia de una personalidad del siglo XXI, para América Latina y para el mundo, es Hugo Chávez Frías. En eso no tenemos ni la menor duda. Nos enseñó a que no hay fronteras en el mundo. Yo fui jefe de un Estado, y con Chávez aprendí que las fronteras no existen, que lo que existe es el solidarismo internacional. Nos enseñó que en esta época, ya no es la lucha de las armas, sino la lucha de las ideas, en las urnas democráticamente. Nos enseñó la sensibilidad humana más grandiosa que he conocido yo en un jefe de Estado, o en una personalidad a nivel latinoamericano, cuando su sensibilidad hacia los pobres y hacia los demás era realmente conmovedora, trascendente. Nació un revolucionario democrático y un gran libertador para los pueblos de la humanidad, que ya hoy sus restos, que aquí yacen, nos lo recuerdan todos los días. Y la presencia de la revolución bolivariana, como lo dijo Patricia, con la pedagogía política que se debe de establecer de Hugo Chávez para el siglo XXI, la mantiene, lógicamente, su equipo, su trabajo, Adán Chávez, Nicolás Maduro y todos los venezolanos. Esa es la responsabilidad que les dejó el destino a Venezuela de dirigir, promover este proceso revolucionario y libertador. Gracias. Aplausos Aplausos